Hoy te comparto acerca de las propiedades curativas del nopal. Se trata de una planta de la familia del cactus que habita en toda América y crece de manera silvestre. No es exigente para mantener y se puede plantar en cualquier tipo de suelo, por ello es tan popular en este continente, pero además está comprobado que ofrece grandes cualidades que lo convierten en un remedio natural para varias dolencias. Ahora bien, a su vez tiene varias propiedades para su uso externo, desarrollando cosméticos, cremas o tratamientos de belleza. También se puede consumir en diferentes formas, como zumos, salsas, polvo, dulces, paletas, guisos, ensaladas y por su uso gastronómico el nopal se usa como forraje y las pencas son tan tiernas como una verdura que se prepara al escabeche, por ejemplo, y es muy popular en el licuado con otras frutas. Las propiedades, bueno, es un poderoso antibiótico, inhibe o suspende directamente el crecimiento y desarrollo de varias bacterias. Otro de los beneficios es que no permite proliferar el cáncer. El nopal tiene muchas fibras dietéticas solubles e insolubles, las últimas absorben el agua y ayuda a que los alimentos pasen mejor por el tracto digestivo. A su vez, mejora la digestión y son las encargadas de diluir la concentración de células que pueden ser potencialmente cancerígenas en el colon, previniendo la aparición de esa enfermedad. Ahora bien, ayuda a regular el colesterol. Gracias a los aminoácidos y la vitamina B3, las fibras, el nopal previene a su vez el exceso de azúcar en la sangre y la conversión a grasa, por lo que se reduce de manera sustancial el colesterol malo. Ahora bien, eso está impresionante. Mejora el trabajo del colon. Debido a sus ingredientes activos, ayuda a la prevención de la absorción de grasa y carbohidratos, mantiene el balance del nivel de la sangre y ayuda a controlar la obesidad. El nopal contiene fibras que absorben la glucosa hacia el intestino y a su vez mantiene este órgano limpio y excelente en su estado. Ahora bien, regula la diabetes. Mejor dicho, el nivel de azúcar en la sangre, por lo que padece, por ejemplo, personas que padecen esta enfermedad, pues bueno, buenísimo comer nopales. Gracias a los 18 aminoácidos presentes en esta planta, el cuerpo tendrá más energía y se reducirá la fatiga, por lo que la glucosa también descenderá. Refuerza el hígado y el páncreas e incrementa la sensibilidad a la insulina. También disminuye la digestión de carbohidratos, reduciendo la producción de insulina. Y bueno, es una enorme lista de beneficios que se tiene con el nopal y uno de esos últimos beneficios que está muy presente es que previene los daños en el sistema nervioso. Ayuda a su vez a relajarse, a alcanzar mejores estados de ánimo y hasta puede ayudar a erradicar problemas de depresión o desequilibrios sentimentales. Es un excelente diurético además. El zumo de nopal se usa para desinflamar el aparato urinario y reducir los dolores en riñones o vejiga. Así que ya lo tienes, una maravilla esta planta, fácil de conseguir. Así que recuerda cada mañana preparar un rico y delicioso jugo de nopal. Gracias por ver el video.